Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y Spider Jordi, desde el correo electrónico del canal, me dice ¿Qué pasaría si Black Freezer se enfrentase contra el personaje que tú quieras? me dijo, uno que sea muy poderoso, por saber qué ocurriría y le está dando vueltas, podría hacer luchar contra Goku, contra Broly, contra un dios de la destrucción pero para empezar, contra Goku y Vegeta ya sabemos que Black Freezer lo vence venció, tal y como hemos visto en la última saga de Dragon Ball Super en los cómics Black Freezer venció a Son Goku y Vegeta de un solo golpe así que sería absurdo hacerlo pelear contra ellos y contra un dios de la destrucción es muy difícil saber qué ocurriría no hemos visto más interacciones de Black Freezer salvo ese ataque así que he dicho, ¿contra quién lo podría hacer luchar? digo, pues bueno, contra su familia y contra sus personajes de su raza y entre los que nos vamos a luchar serán Chilt, este personaje de aquí que creo que es un antepasado de Freezer que, bueno, se enfrentó contra un Saiyan, contra Bardock que había viajado en el tiempo, tal cual, en un cómic bastante divertido contra King Cold, el padre de Freezer y Cooler contra Cooler, pero en su versión Golden Cooler que hemos visto en la saga de Dragon Ball Heroes contra Krisa, este personaje aquí, que es especialmente de Freezer pequeño que hemos visto en algún cómic y contra Frost, ya sabéis, este personaje equivalente de otro universo que hemos visto en Dragon Ball Super ¿qué pasaría si se enfrentasen todos, todos ellos, contra Black Freezer? pues que perderían lo están analizando y, a ver, todos estos de aquí King Cold, Krisa, Chilt, Frost todos están a un nivel por debajo de lo que fue Golden Freezer o sea, que estos yo creo que se los vendría rápido de un solo golpe haría un ataque combinado pam, 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 pam y se crujiría a los cuatro sin problemas es que ninguno tiene incluso en la evolución Golden o sea, no, no serían al nivel y su hermano, Cooler, que vimos en algunas películas de Dragon Ball no apareció en la serie clásica ni en Super, ni en Z pero se apareció en un par de pelis incluso se convirtió en Metal Cooler y ha aparecido como Golden Cooler en Dragon Ball Heroes ya sabéis, esta serie que aparece en universos paralelos y no la he visto entera pero he visto capítulos y está bastante divertida no podría hacer nada contra él o sea, si pese a que Cooler representa que tiene una evolución más que Freezer sería algo más fuerte que él la evolución Golden no llegaría al nivel de Black Freezer y es que ya hemos visto que Golden Freezer no estaba al nivel de los Super Saiyan Blue no quería que una evolución más fuese una diferencia y Black Freezer está muy por encima ahora mismo de, bueno, ya de no solo de Super Saiyan Blue sino de evoluciones más allá que han tenido Goku y Vegeta como Vegeta con esa fase de Dios de la Destrucción y Goku con el Ultra Instinto si ha podido vencerlos no tenía problemas para vencer a Golden Cooler así que, para mí Black Freezer está capaz de cargarse sin ningún tipo de problemas a todos los seres de su raza que hemos visto en películas y series de Dragon Ball y a vosotros, ¿qué os parece? ¿Black Freezer podría vencerlos? ¿queréis que hablemos sobre otros combates de este estilo? pues dejadme en los comentarios y hasta la próxima saludos a los amigos